Buenas, en este pequeño vídeo vemos algunas de las cosas relacionadas con recuperar nuestro trabajo cuando nos equivocamos o hay un problema con Blender. Deshacer. Cuando nos equivocamos siempre podemos deshacer las últimas operaciones con Control más Z. La cantidad de pasos de deshacer que Blender recuerda se configura en las preferencias de usuario. Pestaña Editing bajo Undo. Por defecto son 32 pasos y sin limitación de memoria. La cantidad se puede hacer mayor. Copias de respaldo o backup. Cada vez que guardamos un fichero en Blender se guarda un backup. Una copia de la versión anterior del fichero que se salvó. El fichero guardado tiene extensión Blend, su versión más reciente Blend 1, la siguiente Blend 2, etc. Por defecto en Blender 275A se genera una sola copia. Esto se configura también en las preferencias de usuario pestaña File en Save Versions. Se puede aumentar el número de copias de backup si se considera necesario. Para abrir una copia de backup, por ejemplo, si es salvado por error, vamos a abrir fichero y en la barra superior pulsamos este icono del logo de Blender con fondo oscuro para que sean visibles los archivos con esas extensiones Blend 1, Blend 2, etc. y podamos cargar la versión que corresponda. Guardado automático. En las preferencias de usuario pestaña File también se configura cada cuánto tiempo salva a Blender el fichero de forma automática. Debe estar seleccionado Autosave Temporary Files. La forma de recuperar este archivo, por ejemplo, si Blender ha tenido un error, es ir al menú File, Recover Autosave y nos abre el directorio temporal y la lista de archivo que sale, ordenamos por fecha pulsando el icono del calendario. Y cogemos de entre los más recientes lo que busquemos. Recuperar sesión. Si he salido de Blender sin salvar, al volver a entrar selecciono en la carátula Recover Last Session. También se puede seleccionar en el menú File. Espero que os sirva para perder menos trabajo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.